Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos jugando al Resident Evil 3 Remake Si nos acordáis, acabamos en el vídeo anterior de derrotar a Nemesis, supuestamente Y teníamos que volver otra vez al metro y acabamos de entrar en una tienda de armas de un hombre que supuestamente conoce Jill Entonces yo creo que ese hombre que conoce Jill es el que aparece en Resident Evil 2 Así que vamos a ir cogiendo cositas Vale, esto no cabe aquí Así que voy a soltar esto aquí Guardar 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 Y a ver, tengo de pólvora estos dos Quizá me debería hacer de pistola Pólvora de pistola A ver si me deja combinar Vale, perfecto Y cogemos esta Vale, el hombre De la armería nos ha dicho que cojamos por el callejón, que es lo que vamos a hacer Pero primero vamos a explorar un poquito todo Papi Se supone que la hija pues está infectada, ¿no? Vamos a coger la llave de aquí, que nos ha dicho que son las llaves del callejón Llave Kendo Vale, entonces si nos vamos así solo tenemos un hueco Así que voy a soltar una hierba verde Esta la voy a guardar porque es que voy bastante apretada de hueco Con todas las armas que he mandado No sé si esto lo tengo que llevar o no Si lo sabéis, dejádmelo en los comentarios porque Dice un cuchillo de supervivencia Será de mucha utilidad en situaciones embarazosas Pero yo creo que yo no lo he usado nunca Creo Vale, y aquí ¿Qué nos queda por ver? Lo hemos visto todo, ¿no? Aquí hay algo En el suelo No No sé por qué salen rojos Aquí, explosivos B Vamos a dejarlo también guardado Porque no sé si hace de granada, ígnea o no Así que lo dejamos guardado y ya está Entonces esto ya está todo explotado Sí, explorado, perdón Vamos a salir fuera Y vamos a ver el resto Voy a intentar no gastar muchas balas Vale, se supone que nosotros tenemos que ir por aquí por la derecha Pero voy a intentar explorar un poquito más, ¿vale? Vale, por aquí ni nada ¿Y por aquí? Anda, mira La entrada Vale, esto Un momento Voy a bajar un poquito La persiana Que no veo El juego está en oscuro Que como no tenga una luz Usted no es No ves bien Esto es por donde escapa Por donde escapamos en el Resident Evil 2 de la comisaría ¿No? Qué guay Pero aquí no hay nada Lo único que nos hemos dejado Es la munición de pistola Que no la vamos a poder coger, creo Porque no se puede volver atrás Qué chulo Cuando salimos del Resident Evil 2 Bueno, no voy a decir nada Para no hacer spoiler Pero bueno Este, digamos Esta es una de las zonas que sale en el Resident Evil 2 Es más Por aquí recorremos esta zona O sea que este mapeado Está reutilizado Así que vamos a pasar por aquí ¿La llave la perdemos? La llave la perdemos Dice Descartar objetos clave Puedes hacerte de objetos Que se hayan cumplido su propósito O cualquier otro objeto Clave con el icono basura Seleccionando basura Descartar Vale, eso significa Que la llave ya No la vamos a necesitar más Así que Bueno Yo la voy a guardar Y por si la puedo dejar en la caja Si no, la descarto Y aquí no tenemos bala Ahora sí Este tiene una pinta De que se va a levantar Sí Levanta otra vez Y es que esta gente Yo no sé si les puedo volar la cabeza o no Ey Pues eso es lo que he hecho Amiga Si le he tenido que meter dos escopetazos ¿Cuántas balas le voy a tener que meter de estas? Joder Joder Me cago Esto es que el nemesis ha pasado por aquí ¿No? Vale Podemos subir Y entrar aquí Vale La calle Vamos a subir entonces Vale No me he traído la ganzúa Estupendo Joder Vamos a volver a trantarse por la ganzúa Columna del lector Querido editor Le escribo porque estoy contrariado Muy contrariado Cualquiera que haya sido padre Sabe que Crystal Promenade Promenade O como se diga Es el mejor sitio para llevar a los niños de viaje los sábados Y no hay tienda más popular o más intensa Para el bolsillo de un padre que Toy Uncle Sin embargo He notado que en días de viento La estatua gigante que hay en la entrada Se tambalea como si Lo único que mantuviera fija Fueran un par de tornillos Si la cabeza de la estatua llegara a caerse en un día De mucha afluencia Muchos niños correrían peligro Me he quejado Al responsable tres veces Pero no está dispuesta a ratificar la situación ¿Es necesario que pase una desgracia Para ponerle remedio a esta situación? No Si tienen que rodar cabezas Que la primera sea la del encargado Y tienen abajo esa trampa mortal Time or Wiles Vale En esta habitación En esta habitación Tenemos esto Vamos a dejar la llave esta Y Y cogemos lo que haya Lo que sea que quiera que haya ahí Yo no sé si esta gente Se levanta del suelo de nuevo o no Parece ser que no Vamos, vamos Un momento rapidito Vale, dejamos Esto aquí lo vamos a dejar No, combinar ¿Qué coño? Guardar Esto también lo vamos a guardar Y nos llevamos Esto y ya creo que ya no lo suelto más Porque esto de tener que volver para adelante Y para atrás por la ganzúa Es un coñazo Siempre me falta espacio en los Resident Evil Yo no sé por qué Noto que el dash Que hace Jill Lo hace demasiado despacio Por eso a lo mejor fallo mucho Tendría que Que yo Adelantarme A A que me ataquen O algo Para hacer el El dash Y luego Otra cosa que me gustaría De esto Es que al usar la ganzúa Se pudiera usar de verdad Como con Moviendo los sticks Con una vibración Para ver Si está bien puesta o no Sería algo bastante guay Pero bueno Madre mía Esto Esto tiene pinta De que se va a poner chungo Por ejemplo Vamos a ver Si yo tengo esto Y quiero usar las granadas Explosivas ¿Cómo lo hago? Ah LB LB Granadas explosivas Vale Bien Perfecto Vamos a seguir con la pistolita Vale Me gusta abrir el mapa Porque aquí te indica Si tienes que coger algo o no Esto tiene una pinta De Nemesis Joder Antes lo digo ¿Y ahora qué? A correr Jill Corre 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 hija de puta Corre Corre Pero por qué no corre Yo no sé por qué no corre No 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 Cabrón Cabrón Pero soy gilipollas yo También Y por aquí ya hemos pasado Vale 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 No Joder Corre No te quedes ahí para Corre Rápida Pues eso parecía No Es un normal Es B Le di al dash Y no sirve Espérate Estamos muy mal Joder Yo tenía que haber cogido más vidas Porque Venga Venga mueve el culo Por las escaleras Vamos Vamos Muévete Es muy lenta Jill Muy lenta Como vamos de vida Más rápida Otra vez nos vamos a tener que enfrentar Jill ¿Estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón Ve a la estación Y llevarlo a tu posición No pasa nada Confío ¿Izquierda? ¿Izquierda? Sí, ¿no? Anda Lo de la lectura Que la cabeza se iba a caer ¿No? 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 Pero si usted va a dejar darle para atrás Has muerto Claro que has muerto Vamos Vamos Lo que leímos Lo que leímos que la cabeza se iba a caer Al final Está bien cogida Tenía que venir un Un torpedo a caer Un Un misil Vale Vale ¿Dónde me pongo para que no me caiga la cabeza encima? Una Corre Corre, corre, corre 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 Rural on the wall, yeah. Vamos, motherfucker. Venga, Carlos, un normal que me mata. No. Anda, un C4. ¿Esto tiene que ser que lo va a matar con un C4? ¿En serio? Corre, subnormal. No te vayas a quedar fuera, eh. Venga, vamos. Venga, dale. Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el rescate. Eh, tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. Espérate un momentito, Carlos, que quiero ver una cosa. Vale, lo primero que voy a hacer es coger la hierba esta de aquí. No, esta no. Joder. Esta. Y usarla, ¿vale? No puedo usar esta aquí. Y usar. Ahí, usar. Esto creo que no me hace falta ahora. Entonces lo voy a dejar. Y me voy a llevar... No sé si hace... ¿Qué hago? No, yo creo que está bien así. Y aquí... Esto... Esto... Yo creo que esto se podrá usar el diamante este que me dieron. O esto es solo... Olla roja. Yo creo que sí, eh. A ver. Míralo. Ah... Vale. Bueno, pero no es algo que sea imprescindible de hacer en el juego. Es algo como... Vale. Pues yo no he encontrado más diamantes de eso. O sea que... Aquí tenemos que volver entonces. Porque esos diamantes... Si hay que encajarlos ahí... No creo que nos dejen salir de la estación de 30 fácilmente. Vamos, Carlito. ¿Qué hay de ti? Por lo visto... No creo que coja. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad... La acataré con gusto. Váyatela, hijo. ¿Tú no vienes? Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell... Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad... Y encontrar a Nazan y el bar. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, Iros. No moriré dejándote en un mundo frío... Si no tengo un Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. ¡Vamos! Salte, salte, Edrin, salte, Edrin. No, es un normal. No creerás que un chupatintas como Bart sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón. Y que la puerta estuviera... ¿Qué cabrón? ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha sido el tío de atrás? Ah, no. Joder, qué pesado es. ¿Es posible que siga vivo? No, déjame. Una bomba, ¿no? ¡Qué hijo de puta! Pero yo no sé por qué es que la va a hacer, tío. Madre mía, te va a reventar. Adiós. Por el tren no va a volar por el frente. Mira un logro. Cambio de aires. Escapa del centro de Raccoon City. Vaya tela. Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía, qué rápido. Bien, ahora somos Carlos, ¿no? Mantén la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de policía. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos el cuchillo. Una pistola. Dispara ráfagas. Ha suprimido. Vale, tenemos... Ok. Vamos a ver la pistolita. Nice. Pues sí, esto es un cementerio. Y estamos en la comisaría de probablemente Resident Evil 2. Qué guay. Yo quería manejar a Carlos. Está súper chulo. No sabía que se podía manejar. ¿Qué pasa? Oh, shit. ¿Veis que la postura del arma de Carlos es distinta a la que lleva allí? Y la lleva como para abajo. Acaba de cambiar de arma automáticamente. Ay, que se lo comen. ¡Ay, mira quién es! ¿Cómo? ¡Mira quién es! ¡Ay, el amigo de Jill! Lo siento. Yo, pero... No, 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 no. Muerto, ahí. Que pueda estar tranquilo. Derrota. No han dado un logro por matarlo. Mira. Tarjeta ID. Brad Vickers. ¿Es de Starz? Podría ser útil. Vaya tela. Qué mal. Lo siento, ha dicho. Lo siento. ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bart estará en la oficina de los Starz. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Mira, ha ido por aquí. Carlos, mira este. ¿Qué? Veo la oficina de los Starz. Recuerda, Bart tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. Vamos a tener que ir por ahí, en serio. No nos podemos ir por arriba, que está arriba. A ver qué tenemos aquí. Vale, no hay nada guardado. ¿Esto no servirá? No creo, no. Vamos a dejarlo aquí. Voy a guardar. Ahí. Y bueno, creo que este vídeo lo vamos a dejar por aquí. Creo que está bastante bien. Sabemos un poco el desenlace de Jill, aunque creo que volveremos a ella. Yo pienso que Jill volverá a buscar a Carlos, viendo que el tren no va a volver atrás. Y bueno, aquí estamos con Carlos en la comisaría, digamos, de Resident Evil 2. Con lo cual va a estar guay volver a verla. A mí Resident Evil 2 me gustó mucho. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo y ¡chau!